Oye, campanas que suenan y dicen que salvo soy. Oye, campanas que suenan y dicen que libre soy. Oye, campanas que suenan y dicen que libre soy. Aleluya, el vive, aleluya, el vive, aleluya, aleluya. Oye, campanas que suenan y dicen que libre soy. Oye, campanas que dicen que Cristo resucitó. Oye, campanas que suenan y dicen que libre soy. Aleluya, el vive, aleluya, el vive, aleluya. Aleluya, aleluya.